En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal Sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción de Neva Que la canta María al querer de un andaluz María es la alegría y es la agonía que tiene el sur Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor Y entre palmas, bandangos, le fue enredando, le trastornó el corazón Y en las playas de isla, se perdieron los dos Donde rompen las olas, besó su boca y se entregó Ay, María la portuguesa Desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas Ande bebe de viño amaro, porque canta con tristeza Porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado Por eso canta, por eso pena Fado, porque me faltan tus ojos Fado, porque me falta tu boca Fado, porque se fue por el río Fado, porque se va con la sombra Dicen que fue el te quiero De un marinero Razón de su padecer Que en una noche en los barcos De contrabando Palangostino se fue Y en las sombras del río Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento Nació el lamento De esta canción Ay, María la portuguesa Desde Ayamonte hasta Faro Se oye este fado por las tabernas Donde bebe de viño amargo Porque canta con tristeza Porque esos ojos cerrados Por un amor desgraciado Por eso canta, por eso pena Fado, porque me faltan tus ojos Fado, porque me falta tu boca Fado, porque se fue por el río Fado, porque se va con la sombra Fado, porque se fue con el río Fado, porque se fue con la sombra 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 Es la agonía